Clausuran dos discotecas en la avenida Dolores, tras no respetar el horario de atención establecido. El domingo 15 de septiembre se llevó a cabo un operativo en José Luis Bustamante y Rivero, que resultó en la clausura de las discotecas Seven Disco VIP y After Office. Estamos interviniendo dos locales que han sido sorprendidos funcionando después de las 2 de la mañana. Estamos hablando del Seven, que fue intervenido a las 3 de la mañana, y este local, el Office, a las 4 de la mañana. Incumpliendo la ordenanza que solamente establece funcionar hasta las 2 de la mañana. Durante la intervención, el personal fiscalizador se encontró con las puertas de ambos locales cerradas, impidiendo el ingreso de inspectores y reteniendo a los clientes en su interior. Lo que suelen hacer aquellos locales que funcionan después de las 2 de la mañana es cerrar la puerta y retener contra su voluntad a todos los que están en el interior. Y lo mismo ocurrió en los dos establecimientos. Como parte de las sanciones impuestas, la municipalidad procedió a colocar muros de concreto en las puertas de ingreso de ambos locales, imponiendo además un cierre temporal de 30 días y una multa equivalente a 3 UIT, según lo estipulado en la Ordenanza Municipal número 006-2024.